Solo en la provincia de Málaga estamos hablando de casi unos 600 establecimientos solo de hostelería, sin tener en cuenta, bueno, sumamos hamacas y todo, náuticas, que implican un gran volumen de trabajadores. O sea, simplemente lo que es la temporada actival demanda entre unos 8.000 y 10.000 trabajadores extra, solo de empleo directo. Si ahora nos vamos al empleo indirecto que pueden generar simplemente las playas, tanto de distribuidores, proveedores, logística y todo eso, es el motor, ¿no? Al final se hablaba que a nivel nacional el turismo es el 10-12% más o menos del PIB, pues en verano los chiringuitos, entre lo que propiamente empleo generan más el indirecto, nos podemos estar yendo a 20.000, 25.000 puestos de trabajo.